Bienvenidos a este capítulo de Historia Chucheica Way, ya sabéis, nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis. Este material pertenece a nuestra sección Preparando la EBAU para la web y canal de YouTube Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! El vídeo de hoy es el cuarto y último que dedicamos al tema 14, la dictadura de Primo de Rivera, en el que vamos a ver el final de esta dictadura y de la monarquía de Alfonso XIII. Como recordaréis del vídeo anterior, la censura que Primo de Rivera estableció para los intelectuales españoles convirtieron a este grupo en uno de los principales opositores a la dictadura. Esta oposición no hizo sino crecer y llegó incluso a la propia figura del monarca, con el que Primo de Rivera empezó a tener los primeros desencuentros, especialmente cuando no hacía lo que el rey le pedía. De ahí la famosa frase del dictador, a mí no me borbonea nadie. La oposición se extendió también hacia las corrientes políticas, tanto nacionalistas como de izquierdas, republicanas, anarquistas y comunistas, y dio lugar a cierta conflictividad social. La caída de la bolsa de Wall Street en octubre de 1929 sería la gota que colma el vaso, impidiendo que Primo de Rivera pudiera continuar en el poder. Y el 28 de enero de 1930, Primo de Rivera dimite. Alfonso XIII, en una huida hacia adelante, decide pedir a Damas o Berenguer que forme un nuevo gobierno. Sin embargo, la falta de talante de este político y la falta de apoyos darían como resultado que este periodo sea conocido como la dicta blanda. A lo largo de 1930, los partidos republicanos, tanto de derechas como de izquierdas, empezaron a agruparse y a encontrar puntos en común para derrocar a la monarquía. Figuras como Maura, Azaña, Alcalá Zamora o Leroux llegaron a un acuerdo el 17 de agosto de 1930, en el llamado Pacto de San Sebastián, que buscaba acabar definitivamente con la monarquía a través de las elecciones. De este pacto surgen dos corrientes, una política que busca desprestigiar a la monarquía en unas futuras elecciones y una revolucionaria que intentó en dos ocasiones, utilizando la fuerza, derrocar a Berenguer. La primera de ellas en la llamada sublevación de Jaca. En el ayuntamiento de esta ciudad se proclamó la república y los capitanes Galán y García Hernández intentaron llevarla hasta Madrid, pero fracasaron y fueron fusilados un par de días más tarde. El segundo intento fue llevado a cabo por un hermano de Francisco Franco, Rafael, que se subleva en el aeródromo de Cuatro Vientos el 15 de diciembre de 1930, pero también fracasa y se tiene que exiliar en Francia. Sin embargo, estos acontecimientos y la falta alguna de apoyos por parte de Berenguer le llevan a la dimisión el 14 de febrero de 1931, a pesar de que había convocado elecciones. Pero nadie quería unas elecciones convocadas por el rey y por Berenguer. En una nueva huida hacia adelante, Alfonso XIII encarga a Juan Bautista Aznar la formación de un nuevo gobierno. Su primera medida es establecer un calendario electoral. De nuevo, es un fracaso. Es conocido como el error de Aznar, porque las elecciones municipales terminarían siendo un plebiscito hacia la república. De esta forma, el 15 de abril de 1931, Alfonso XIII embarca en Cartagena en el buque Príncipe Don Alfonso y se inicia la Segunda República. Pero eso ya lo veremos en el próximo capítulo de Historia to Shake Away. No dejéis de seguirnos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!